¡Suscríbete al canal! El valor de ser directo. Nos dicen que avanzar en la vida es ir hacia adelante. ¿Pero qué es realmente ir hacia adelante? ¿Puede ser un cambio de rumbo? Siempre y cuando nos lleve más lejos. Calcedonia. Cada paso es un paso adelante. Tu momento, tu taza. Consíguela con tu Mac Menú grande más un euro. Uy, perdón, que lo que te quería decir es que si te vienes a Yastel, te llevas un smartphone gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Llévate este Xiaomi gratis con fibra y móvil 5G. ¿A qué esperas? ¡Llama! ¡Uno, cinco, seis, siete! Costa, live your wonder. En un lugar bastante secreto en España se guarda un cuerpo muy especial. Le llamaron extraterrestre de Atacama. Por fin lo analizamos. Se lo contamos en Cuarto Milenio. Taco Bell. Tacos, burritos, quesadillas. Y solo pica, si tú quieres. Menú burrito San Diego por 4,95. Está de locos. Taco Bell. ¿Sabes qué cara se te queda cuando pruebas el Megabox? Pues esa, justo esa. Regózalo con el Megabox de KFC. Cinco productos por cinco euros. Pollo, pollo. ¡Es niño! ¿Y si todo fuese como las nuevas hamburguesas de Foster's Hollywood? Puro sabor, sin extra de tonterías. Hasta el 19 de noviembre los juguetes tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés. Para que comiencen a ahorrar Papá Noel y los Reyes Magos. La ruleta. El futuro del país está en juego. Vamos, Juan. Otra década esperando al tren el Premio Dordo. Toma contaminación. Pocas vías y mucho humo. ¿Querías exportar? ¡Pues a esperar! ¿Les ayudas? Firma en elcorredormediterraneo.com para pedir que finalicen las obras. ¡Que no nos la jueguen! Sephora. Compra los nuevos regalos de Charlotte Tilbury. Sephora, the unlimited power of beauty. Hoy comienza todo. Cuenta online BBVA. BBVA. Clínica Doctor Smile. Todo empieza con una sonrisa. Alinea tu sonrisa con el tratamiento de ortodoncia invisible. Entre 4 y 9 meses. Desde 32 euros al mes. Busca tu clínica Doctor Smile más cercana. Reserva ahora tu cita gratuita en doctorsmile.es. Ferrero Rocher cumple 10 años haciendo brillar nuestros pueblos. Por eso, en esta edición celebrará una Navidad 10 en un pueblo que comparte valores con Ferrero Rocher. Vota tu favorito en ferrerorrocher.com. Ferrero Rocher. Juntos brillamos más. Es el momento de tomar nuevas decisiones. Quiero atreverme a hacer algo nuevo. Sobre moda más responsable. No sé si estoy arriesgando mucho. ¿Cómo encontrarán la solución? Ah, no sé qué hacer. Huele a final. No te pierdas Rediseñame en 4. Sigue nuestros retos de moda responsable y descubre cómo sacar partido a tu armario con BIM. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿Rápido y fácil online? En compramustucoche.es introduces los datos de tu coche y recibes el precio de venta. No solo una estimación. Y tras una rápida comprobación en una sucursal, puedes vender tu coche. Consigue tu precio ahora en compramustucoche.es. Esta semana en Taquilla Mediaset, tras su exitoso estreno, el musical School of Rock prorroga su estancia hasta mediados de enero. Basado en la exitosa película, es el único musical con una banda de niños que toca en directa. Además, poco. La fusión entre rock y flamenco con Estrella Morente y músicos de The Rolling Stones. Y comienza la gira de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. No podemos hacer esto solos. Una vengadora regresa. Necesitamos a la capitana Marvel. Más alto, más lejos, más rápido. De Marvels, 9 de noviembre, solo en cines. ¿Te preocupan las manchas y los signos de la edad? Combátelos con el nuevo Serum Nivea Luminos 630 Antietad y Antimanchas. Su fórmula con Luminos 630 patentado y booster de colágeno actúa a nivel celular para reducir las manchas acumuladas durante 10 años, rellenar arrugas profundas y redensificar la piel. Confía en la eficacia antimanchas de la gama Luminos 630. Funciona. A partir de los 60, irradia luz y vitalidad. Clarence. Nutrilumier Revive. Nutres reafirma e ilumina. Formulado con más de 10 potentes extractos de plantas, incluidos el castaño de indias y el khaki. Piel nutrida, más firme y más luminosa al instante. Nutrilumier Revive. Clarence. Marca número 1 en el cuidado de la piel. En Mediaset estamos comprometidos con el ahorro energético. Por ello nace nuestra alianza con Naturgy. Gracias a su asesoramiento en nuestros platos, aprendemos cómo lograrlo. Juntos, compartiremos sencillos consejos y recomendaciones para que todos los hogares consigan el mayor ahorro. Naturgy y Mediaset. Comprometidos contigo. Talando. Esta semana en Planes 4 descubrimos por qué la Costa del Sol de Málaga es considerada como la Costa del Golf. Un paraíso para los amantes de este deporte con más de 70 campos y una media de 325 días de sol al año. Además, exploramos nuevos horizontes en Malta. Y volvemos a Andalucía para conocer su rico patrimonio cultural. En Conforama todo el mes es black. Aprovecha para redecorar tu casa con precios muy black. Como esta Cheslong Lucía por solo 449 euros. Con Conforama. Somos lo que somos. Auténticos. Amables. Espontáneos. Siempre estamos dispuestos a enamorarnos y no tememos seguir nuestro instinto. Igi Anko. Calzado made in Italy. Somos lo que somos. Un pincho especial. Una mezcla única de sabores. En caso de acidez, Almax actúa en solo un minuto neutralizando la acidez provocada por esas comidas que a veces te sorprenden. Almax actúa contra la acidez y el ardor en un minuto. Y ahora el Almax es siempre para llevar. Un formato más cómodo para tener tu Almax siempre contigo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Pues no entiendo por qué no puedo tener un móvil. No lo entiendo. Vaya, la señorita no pienso ducharme. Pero tú no me habías dicho que pasabas de cenar. Y tú no me habías dicho lo que había para cenar. Pero te quiero, ¿eh? Pongo otra en el horno. Ponla, ponla. No me haces animante. Hoy toca. ¿Podemos tener una cena tranquila? Casa Tarradellas. Paula entra en acción con su Pimpam Power. Y tiene aliados muy poderosos. Como el superpañal Dodot Activity. Con tiras muy resistentes y hasta dos veces más seco que otros. Así es, Paula. Igualita que nadie, como Dodot. ¡Guau! Ahora con los personajes de la patrulla canina. No puedo apoyar el pie al suelo. Necesito un médico. Y le sigue doliendo y no se le pasa. ¡Viva! Los mejores médicos. La medicina más avanzada. Y centros especializados. ¿Qué seguro de salud elegirías? MAFRE. La aseguradora de más confianza en España. No dejes que coja polvo en la estantería. Elige Vinted. Vende sin comisiones. Y da una segunda vida a las cosas de tus hijos. Ya no lo usan. Véndelo. Nuevo Vital Perfection. Ser un concentrado de noche. Desafía la gravedad. Actuando sobre la línea de la mandíbula. Para un efecto lifting. Y un óvalo facial redefinido. Vital Perfection. Potential has no age. Shiseido Quinta Tokio. ¡Vale! 50% de descuento en Burger King y Domino's Pizza. Dos por uno en día. Y muchos descuentos más en Just Eat. Dyson ha diseñado su motor más rápido hasta la fecha. Que te ofrece 280 vatios de aire de potente succión. Un haz de luz ópticamente selectivo revela el doble de polvo invisible. Mientras que la filtración EPA atrapa incluso los virus. La aspiradora sin cable EPA más potente de Dyson. Compra directamente a quienes lo fabrican. Desterrado y esclavizado. Busco a un mestizo. Destinado a vengarse. Necesito tu ayuda. Descubre la leyenda de 47 guerreros que alcanzaron la eternidad. Keanu Reeves. La leyenda del Samurai 47 Ronin. Mañana en 4. El emérito. ¿Te ha decepcionado también? Bueno, ese es el... Es que hay tantos que me han decepcionado. Ja, 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 ja. A la que es más buena que Heidi. Se lo bajan. A la que siempre saco millas. Se lo bajan. Y a las malas de los malos también. Se lo bajan. Tráete tu factura de luz a Total Energy. Punto es. Te la bajamos garantizado. También a ti. Si lo tuyo es pagar menos, llámanos. Tengo cambios hormonales. Y mi piel está más seca y menos densa. Por eso elijo mi mejor tratamiento. Neobadiol de Laboratorios Vichy. 100 miligramos de suplementos esenciales en una crema para recargar tu piel en la menopausia. Evaluado por dermatólogos. Reduce la sequedad, las arrugas y la flacidez. Neobadiol de Laboratorios Vichy. Tu salud también está en la piel. ¡Ay! 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 En Casa Salud estamos preparados para todos los hay de tu vida. Casa. Preparados para ti. Coge los cuchillos. Y dijo, no me mate. No tengo nada que ocultar. Quedan muchas preguntas en el aire que nunca van a ser resueltas. Y hoy les den las dos minutos. No tenemosưng. Paraléns. No tenemos tres. No tenemos tres. Quedan muchas veces. No tenemos. Mas queremos.